Historias paranormales e inexplicables La puerta se atoró y cuando se abrió salí corriendo y hasta llorando Choqué con una enfermera a quien le platiqué y me dijo que seguido les pasa lo mismo Que por eso prefieren ir por las escaleras ya después de las 10 pm Carlos Olivares cuenta Una vez en una guardia de noche llegó una familia completa Que se había accidentado en automóvil El caso es que fallecieron los integrantes Los cuales aún llegaron al hospital Pero nada se pudo hacer Bueno, los que trabajamos en el área de urgencias Sabemos que el ambiente se torna pesado Es difícil explicar Pero es una sensación de intranquilidad La cuestión es que por rato se escuchaba llorar al bebé Que falleció en el cuarto donde lo tenían esperando Al ministerio público Después de que se lo llevaron La mamá que solo había tenido heridas menores Juraba que su bebé estaba al lado de ella Y fue tan tétrico que no lo olvidó La mamá que solo había medido la mamá Que bast argumentó